El ha vuelto para hacer lo que más le gusta, matar, llegó el momento de volver a jugar con Chucky, el muñeco diabólico, solo en cines. El ha vuelto para hacer lo que más le gusta, matar, llegó el momento de volver a jugar con Chucky, el muñeco diabólico, solo en cines. Chucky.